...válida. El interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, reglamentó la transmisión de publicidad en cable. A partir de septiembre, la emisión de tandas durante la proyección de películas en cable se podrá realizar cada periodos de media hora. A su vez, la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales aseguraron que van a presentar un recurso de amparo para modificar la medida. Diputada Yudici, vemos que se está vendiendo, se publicita la TV digital. Y me gustaría que me contara, ¿tenemos televisión digital en la República Argentina? Porque vienen combos de que nos venden absolutamente cable, internet, y TV digital. ¿Hay TV digital en la República Argentina? Ese es el debate que estábamos diciendo al principio, que se viene en la Argentina. Tenemos hace unos años, bastantes años, creo que desde la presidencia de Menem, que distintos grupos internacionales vienen a la Argentina a promocionar distintas tecnologías de TV digital. Sí, está la de Estados Unidos, la de Europa, creo que hay otra que es la japonesa. La japonesa. Son tres plataformas, digamos, para la digitalización distintas. Por supuesto, atrás de esto hay intereses internacionales e intereses comerciales. La definición de la norma va a modificar el negocio de los actuales propietarios de la televisión en la Argentina, pero también va a modificar las relaciones que tengamos con el resto de los países. Nosotros decimos que esta definición de la norma debe hacerse también en las comisiones respectivas en el Congreso. Vinieron, creo que al Senado ya, representantes de las tres normas a explicar estos productos, pero cualquiera sea la definición no podemos desconocer que estamos hablando de un servicio básico como es la televisión en la sociedad de hoy y que no podemos tomarlo a la ligera porque implica también intereses económicos muy fuertes. En el curso de este año, el gobierno va a aprobar la norma de TV digital de las alternativas que hay en el mercado. Viene por un lado la televisión digital, tenemos unos años todavía para definir la norma y para mutar la tecnología porque significa también un costo al usuario. La gente va a tener que cambiar sus aparatos de televisión, va a tener que contratar el servicio de otra manera y va a tener que tener decodificadores para eso. Claro, queda claro que ahora no es que unos pueden vender TV digital y cobrarnos más un abono diciéndonos que no venden TV digital. No, 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 exactamente. Lo que sí también está en discusión y que esta tecnología debería definirse para poder aplicarla más rápido, es una discusión que todavía no está saldada, cómo llega la televisión a los hogares, ahora viene por cable. Bueno, hay una revolución tecnológica en este sentido donde muy pronto ya estaríamos en situación como para poder hacerlo, la telefonía, la televisión por cable e internet, el servicio de internet podría llegar a nuestros hogares todo por un mismo cable. Este adelanto tecnológico todavía, por supuesto, no está aplicado en la Argentina. Hay algunas empresas del interior que ya están en condiciones de otorgar ese servicio, pero hay una discusión muy fuerte en relación sobre quién lo presta, cuál es el rol de las telefónicas y qué va a pasar con los operadores de cable. Esta disputa de intereses económicos también se está dando en este momento donde se discute radiodifusión. Por eso es tan complejo el tema y por eso la obligación del Estado de escuchar a todos los sectores, privilegiando fundamentalmente la libertad de expresión en la Argentina, la libertad de prensa en la Argentina, pero también considerando los intereses que se están tocando. No, ya lo creo. Desde ya, muchísimas gracias, diputada. Gracias.